Este evento se está posicionando no solamente como un evento de aves, sino también como un evento de ciudad que está logrando que más personas en Cali, también en Colombia, se increcen por las aves, por la observación de las aves y por su conservación. Colombia Bird Fair, un evento súper bonito, lleno de buenas experiencias, buenas charlas, muchos pájaros y muchas personas enamoradas de las aves. La feria ha sido extraordinaria, estoy totalmente admirado. Nunca había visto un apoyo local tan importante como en esta feria. Creo que es maravilloso, porque todo lo que puedes hacer para celebrar, para ser la nación con más especies del grupo más carismático de animales en la Tierra, no es un país de violencia, es un país con la historia de la más increíble naturaleza del mundo. Gracias.